Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos Estamos en un nuevo nivel de autor del Tomb Raider 1 Un nivel de autor llamado Tomb of Tiberius creado por Venus Vultor Empezamos Nivel corto me parece, creo que accesible también No es un nivel con demasiado misterio que se diga Va a ser un nivel que nos va a preparar de cara al siguiente llamado Villa Mortal Voy a grabar directamente la versión final de Villa Mortal porque en Villa Mortal hay dos niveles de autor Hay una versión demo que es el Villa Mortal 1, el Villa Mortal a las secas Y luego hay una versión final de Villa Mortal que es el Villa Mortal 2 Villa Mortal 2 no es que sea otro nivel de autor Villa Mortal 2 es la expansión, es el nivel de Villa Mortal completo Villa Mortal 1 es una demo de lo que al final es Villa Mortal 2 Bueno, lo explicaré con mayor detalle cuando lleguemos al nivel de autor de Villa Mortal Pero a grandes rasgos que sepáis eso, que El nivel de autor de Villa Mortal Es más que recomendable Hacer directamente El Villa Mortal 2 Va No podemos volver si me caigo aquí Y me... No, espérate, espérate Ah, no, tengo otra opción Me tengo que tirar el agua, vale Una puerta negra ¿De qué me suena esto? Las puertas negras, tío Ya aparecían en el anterior nivel de este autor Tiene bastantes... Niveles de Tomb Raider 1 Este autor, aunque ninguno especialmente inspirado Pero bueno Tener... Tiene bastantes Por cierto Según he leído... Según he leído de los análisis etrl.net Llega un momento en el que tenemos que encontrar un bloque Bueno, no tenemos que encontrar un bloque A ver si me explico bien Llega un momento dado del nivel de autor este En el que hay un bloque Que no sirve para absolutamente nada Así que... Tendremos que adaptarnos a ello Porque es que es lo que va a tocar Vamos a encontrarnos en un momento dado de este nivel Un bloque que no sirve para nada Así que nada Eso Dicho queda Si, este nivel... También he leído en los análisis Que es un poco laberíntico Y sí que parece que lo está siendo Sí Y yo pensaba, por cierto Que el nivel de Villa Mortal Hostia, ¿en serio es así para entrar aquí? Lol Yo pensaba que el nivel de autor de... Villa Mortal Era extremadamente largo Bueno, tanto como extremadamente no Pero... Pensaba que era largo El nivel de autor de Villa Mortal Creo que no lo es tanto, eh Vamos Hasta donde yo tengo entendido Dura más o menos Como mucho una hora Como mucho No parece que ningún nivel vaya a llegar Por lo tanto A los límites Del recovery de esquina Aunque Todavía no lo sé con certeza Y me pica la oreja Y ya está Ya me dejó de picar En realidad no Pero me he rescado lo que he podido Quizás sea este bloque El que no sabemos para qué es No lo sé Bueno, llevo grabados ya unos 12 niveles Creo De... 28 Que hay un total del Tomb Raider 1 Llevamos un ritmo muy bueno Aunque no sé cuánto lo podré mantener Pero bueno No vamos nada mal Hostia Es un oso Interesante Porque no es Nada común Ver un oso En un nivel de autor De Tomb Raider 1 No está siendo nada común Yo voy a hacer el nivel de inicio a fin Y si me tengo que saltar cosas Me las salto Por la vista hay un puzzle En un momento dado Para conseguir las UCIs Y seguramente no lo vayamos a hacer Así que... Para conseguir las UCIs No sé No sé Qué necesidad hay De conseguir las UCIs Sinceramente No me gusta nada Cuando un nivel de autor te Te hace realizar un puzzle Solo por una puta arma Eso no me gusta Tío Y no entiendo por qué Ok Este botiquín No podemos conseguirlo Si lo conseguimos Ya no podemos llegar ahí Es absurdo Nos hacen conseguir un objeto Para hacer un backtracking Tremendo Para venir aquí de nuevo Si fuera un objeto clave Vale Pero no es el caso Es un botiquín nada más Bueno Este botiquín Sí que lo podemos conseguir Pero el otro no Es que el otro botiquín No hay forma Este nivel Es un poco rarito La verdad Pero bueno Un poco Por no decir Bastante Rarito Lolo Con lobos Creo que es el primer nivel De autor Del que veo lobos Junto con el de Feather Rings of Fallows City Joder Ya iba tocando La verdad Ya iba tocando Tío Y como hacemos ahora Para empujar bloque ahí Hay un pequeño puzzle De bloques aquí Que este Si lo podemos hacer Vale Y el interruptor Yo imagino Que abre esa puerta Hay que llegar a ese interruptor Moviendo el bloque De arriba Pero primero hay que mover El de abajo Para habilitar Al de arriba Joder Si que les gusta A los autores En su extensa mayoría Cuando hacen un nivel De Tomb Raider 1 Meter puzles de bloques No falla Tío Un puzzle De estos En un nivel De Tomb Raider 1 En general Ya está ¿No? Es así No Sí Ya está Perfectamente Colocado No ha sido Para tanto Eh Eh Y ahora Imagino Que se abre La puerta Que está Aquí detrás A lo mejor Termina el nivel Hostia Termina el nivel Aquí No Hostia Que hay otra puerta Por abrir Entonces What the fuck What the fuck Que el nivel Tiene una construcción Confusa Tío Y me van a hacer Retroceder Tiene pinta Pero que bien Ver un nivel De Tomb Raider 1 Por fin Que contiene Lobos Y osos Y ahora Hora de ver Más fauna En Tomb Raider 1 Tío Prácticamente Siempre nos ponen Panteras Y leones Y gorilas Y al puto Pierde los huevos También No sé si No A donde Lo sé No puedo ir Creo Ay Maldito Es que Maldito es control Es el Tomb Raider 1 Tío Nada vale Si venga Backtracking Yo que sé No parece que me quede De otra No tengo ninguna Puta gana De De hacer Un backtracking Ahora Pero No creo que haya Otra opción Me he dejado Una puerta Por abrir Y Y me trata Saber Desde donde Se abrirá Lole Yo esto No lo vi antes Que coño Es una zona nueva O algo No parece que haya venido Por aquí ¿No? Aunque yo pensaba Que sí Pero No he venido aquí Como se nota Que son los lobos El primer nivel Tío Bueno Bueno de los primeros niveles Ni de lejos Hacen tanto daño Como los leones Y encima Son bastante más débiles Tienen todo reducido Al máximo exponente Los leones Los lobos Bueno Vale Hemos vuelto Hemos vuelto a una zona En la que ya habíamos estado Donde arrastramos el bloque Que este Y No sé No veo nada No sé Que nos ha valido Mover el bloque Este antes Si es que es el que hemos movido Antes Que tampoco estoy seguro What the fuck Si no puedo hacer nada más Con este bloque What the fuck Tío No Creo que ese es el bloque Que deja confusa A ciertas personas Que deja confuso Mejor dicho A bastantes personitas Porque es que No se sabe bien Que hay que hacer con él Si es que hay que hacer algo con él Es que a lo mejor Este bloque está para decorar Y a tomar por el puto culo No lo sé No sé Tío Tío Oh No Oh Dios Que no puedo arrastrar Lo que este Tío No puedo hacer nada No puedo hacer nada No sé si hay que arrastrar ¿Por qué? No entiendo por qué lo puedo arrastrar Y no entiendo a qué ha venido ese lobo de repente Lo puedo arrastrar A pesar de que no debería de poder El bloque ese Bueno al menos Al menos ya hemos salido de este atasco tan extraño Es un paso A ver Tenemos que llegar hasta la zona donde estaba el puzzle aquel de los bloques A ver si se ha abierto la puerta que quedaba o no Ay pero hay que pasar por la zona del oso y todo otra vez Bueno Bueno por la zona del primer oso El segundo oso estaba donde el puzzle de los bloques ¿Qué es lo que se ha abierto? A ver si suerte Se ha abierto lo que yo quiero Bueno, si no, también podría estar La puerta subacuática del inicio del nivel Como posible objetivo Vale, sí, se ha abierto esto Menos mal, uff Pues nos hemos librado Una buena, eh Ah, mira, hemos vuelto al inicio del nivel Pero por arriba Pues esto debería de haber abierto La puerta subacuática Entonces Sí, tiene toda la pinta Eh, ¿a dónde coño voy? Sí, se ha abierto Creo Ah, pues no ¿Eso no era una puerta? ¿Era una textura mal hecha? Lol Son texturas mal hechas, tío No son puertas He confundido Unas texturas mal hechas Con puertas ¿En serio? ¿Por qué? Pero chicos Ni siquiera sé si estoy yendo bien Por favor Que no sé ni qué estoy haciendo ya Uy Coño, motiquín Parece que solo servía para conseguir este botiquín Al mover este bloque Uff Pero la puerta en cuestión No sé dónde está Lo que sea que se haya abierto En base a ese interruptor No sé dónde coño está Y eso es un problema Porque mira que el nivel es liante Que te cagas No te choques con la nada Anda A lo mejor me veo obligado a mirar guía No sé No lo tengo muy claro yo esto No te choques con la nada Vale Voy a guardar Otra ranura Pero vamos a cargar Una partida anterior Porque a lo mejor Lo único que hay que hacer Ay La veo tarde La Joder Esa munición de Uzi Tío La he visto tardísimo No creo que vaya a hacer el puzzle Para conseguir la munición Pero Para conseguir la munición No Para conseguir el arma Pero al menos Las municiones que cojamos Pues se las cojo Vale Hemos abierto esta puerta Aquí Vale, vale, vale Ya está Y quizás aquí acaba el nivel Incluso No lo sé No tiene pinta O sí No lo sé Es que no lo sé Alguna cosilla más quedaba por delante Vale Esta puerta es para volver Ahora abrimos la otra Coño Ahora abrimos la otra puerta Que nos queda What the fuck Ah, yo pensaba que se había quedado muerto En una pose como estando levantado Digo, que coño Un perro Un lobo no puede morir así En Tomb Raider 1 Vale Creo que hay murciélagos por aquí Dentro de lo que cabe Es un enemigo muy ligero Así que Sí, hay murciélagos Y encima era uno solo Bueno, a ver Qué más nos espera en este nivel Es que El problema que tiene este nivel Bajo mi punto de vista Es que Hay Hay demasiadas salas Demasiadas Cojones No quería hacer eso Hay demasiados pasillos Demasiadas Bifurcaciones Luego además La gran mayoría de las salas Se parecen unas a otras Y no termina de quedar claro Por dónde he ido Y por dónde tengo que ir Asumo que se abrirá esa puerta Cuando tiremos a la palanca Que hay por aquí cerca A ver Aquí lo más lógico Hubiera sido poner una trampa La verdad Tenemos este bloque De aquí Que supongo que es para volver Sí, vale Ya vi por dónde se vuelve No puedo empujarlo más Creo, no No hay más espacio Bueno, aquí abajo Quizás llenaremos esto de agua más tarde No lo sé Digo yo Que se habrá abierto La puerta de aquí No No había otra opción Y hay otro lobo Por arriba No sé por qué Pero por arriba Deben de haber bloques movibles Por aquí o algo Sí Sí, lo sé Sí Es un oso, tío Hostia, vaya susto Me ha metido el hijoputa Tío, pero no vayáis por arriba Putos bloques movibles Que provocan estos bugs Ah, pero es que los enemigos Siguen por arriba Es que no va a venir abajo En ningún momento ¿O qué? Por lo que se ve Tiene pinta de que no Por suerte me da igual Porque no va a soltar Ninguno Vale Vale, por fin Dios 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 La puta virgen Bien, colega Menos mal que tengo botiquines Sobra Bueno Es que han aparecido En un sitio Un poco delicado Estos enemigos Pero vale Ya está ¿Y cuándo acabará el nivel? No lo sé Pero debería de estar a punto Vale, ya está Al final nada de UCIs Ni nada Pero el nivel ha durado Lo suyo Unos 20 minutos Más o menos No es que haya sido Un nivel largo Pero para ser Tomb Raider 1 Oye Es una duración Decente Pues nada Vamos a ejecutar El Dosbox Otra vez Para despedir Como se corresponde No voy a hacer el puzzle Para las UCIs Ni nada No os preocupéis Por eso que Para mí Hacer un puzzle Para conseguir un arma Es perder el tiempo Para vosotros A lo mejor no Pero para mí sí Que veo el puzzle Lo hago Si no Pues no lo hago Y como no he visto el puzzle Pues no lo hago Espero Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y el próximo nivel Que procederé a grabar Ya mañana Espero Será el Villa Mortal 2 Que es la versión final De Villa Mortal Así que Este nivel El de Villa Mortal Será como si me pasara Dos niveles de autor La verdad Un buen 2x1 Vamos Black Friday Tiene este tipo De rebajas Adiós Tiene este tipo Tiene este tipo